El agradecimiento de Julio Falcón a todo su público, a ese mar de público. Julio Falcón, felicidades, corre con los grandes, qué bonito. Hay que agradecer a toda la gente de Pucallpa, a toda la gente de Guadalco que vende a la ciudad, a toda la gente de Chihuahua, de Tocacha, de Chihuahua, estoy muy agradecido. He dado todo lo que he podido, el circuito está un poco complicado, mucho barro. Ustedes saben que la sierra todo es eco, no podemos correr mucho barro. Pero de todas maneras me divertido gracias a los hermanos que han venido y que han hecho un buen espectáculo. Gracias a todos Malcón, Veterinaria Falcón, Brutal Restobar, Bienes y Raíces, Malcón, y a toda la gente que me está apoyando. Muchas gracias y especialmente a mi brother Javier. Y también muchos saludos y muchas fuerzas para mi hermano Luchito Montalvo, que ha fallecido su mamita. Mil condolencias y que tenga mucha fuerza para soltar este dolor muy fuerte. ¡Aplausos gente multitud para Julio Falcón! ¡Julio Falcón! ¡Yeah!